Bienvenido, bienvenida de nuevo a mi blog y encantada como siempre de que estés ahí. Y hoy con un invitado súper, súper especial que me hace mucha ilusión de tenerlo aquí. Tenemos a Luis Astolfi. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias otra vez por estar aquí compartiendo este ratito con nuestros amigos. Bueno, pues una de las cosas por las que Luis está aquí es que quería presentártelo porque va a colaborar y le vas a ver más de una ocasión porque lo voy a raptar de vez en cuando y quiero que aporte su sapiencia, su sensibilidad. Luis es informático, es escritor, es catador de vinos y otras muchas cosas más. Pero bueno, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas, Luis? Pues en realidad con todo porque si es verdad que mi profesión son las telecomunicaciones, la informática, pero eso es una decisión que tomé en su momento ayudado por un pariente mío, mi tío, mi tío Fernando, que me dijo, Luisito, tienes que pensarte con qué te quieres ganar la vida. Porque yo siempre desde niño es verdad que escribía y por ahí van mis tendencias desde niño. Entonces, por eso ahí está la profesión con la que me he ganado la vida, pues toda la vida. Y por otro lado está la vocación. Mi vocación ha sido siempre la literatura. Entonces, si yo me tengo que definir como qué soy de cada proyecto de mi vida, esas cosas que seguirías haciendo si fueras millonario o que empezarías a hacer si fueras millonario, me quedaría con la literatura, con las letras, con las palabras. Y eso sí que os lo puedo confirmar. Debajo del vídeo os voy a poner información y alguno de los libros y de los cuentos que ha publicado Luis. Y si tienes la oportunidad de hacerte con alguno de ellos, pues te lo recomiendo porque escribe muy, muy bien. Y además también te voy a poner su blog, porque tú también eres bloguero. Sí, también. Porque eso fue hace tres, cuatro años o cinco ya, no sé, por ahí, que conseguí juntar dos de las cosas que me apasionan, que me gustan mucho. Yo suelo decir que por un lado está mi amor, que son las letras, la literatura, y por otro lado mi pasión. Pasión más visceral, más sensual, más física, que es el vino. El vino como cultura, como placer físico. Pero claro, al final he conseguido juntar las dos cosas y yo hablo de vino como cuentos, cuento historias que tienen que ver con el vino. El vino tú puedes recibirlo como una sensación física, pero eso solo es una parte, es una parte pequeñita. Al final eso lo que te provoca son unas percepciones, unas emociones, una serie de sensaciones y siempre están en torno a algo que está ocurriendo y eso es lo que yo intento contar. Yo no hablo que si el vino sabe a frutas del bosque o tiene aromas a pera, a plátano, eso es secundario, eso no importa. Intento contar qué me hace sentir eso, qué recuerdos me trae, cómo me transmite una emoción que intento no transmitirla a mí, sino que el que me dé tenga la suya propia porque va a tener recuerdos parecidos a mí y va a tener sensaciones vividas o deseos de cosas por vivir muy similares. Entonces, si yo consigo transmitir ese corazoncito mío al suyo, no contar mis cosas, sino que él sienta las suyas, pues eso es lo que cuento en el blog. Por eso se llama La vida es cuento, ¿no? La vida es un cuento que estamos viviendo y que nos estamos contando unos a otros permanentemente siempre, ¿no? Bueno, pues fíjate, eso también te lo recomiendo, que te des una vuelta por el blog de Luis, que es comunicación y sentimiento puro, diría yo. Entonces, bueno, ¿y qué hace Luis Astolfi en el blog de Elena Valor? ¿De comunicación, de imagen, de protocolo? ¿Con qué nos vas a sorprender? Pues eso quisiera saber yo. Eso quisiera saber yo. Yo sé que voy a hacer algo que no he hecho hasta ahora nunca, hablar de cosas de las que no he hablado y que hace tiempo que llevo dándole vueltas. Y al final, el cómo te mueves en el mundo, el cómo estás en el mundo, cómo te comportas, cómo actúas, cómo... A mí hace años me llamaban Alonso Hidalgo, como Don Quijote, porque soy como un caballero trasnochado, con mis solo cincuenta y pocos años que tengo. Me gusta... Tú lo llamas protocolo, pero es la tradición, la educación, la cortesía. Tengo dos niños, un niño y una niña. Para mí es perfecto enseñarles a los dos cómo se comporta un niño, un hombre con una mujer y cómo se comporta una mujer con un hombre. Entonces, sé que quiero jugar con todas estas cosas. Quiero hablar del concepto de elegancia dentro de todo lo absoluto que es eso y lo grandísimo que puede ser la elegancia, no solo en cuanto que te pongas algo que pueda resultar elegante a la vista a alguien, sino que la elegancia es un modo de ser, es una actitud, es algo que se presenta. Lleves ropa o no la lleves. Estés bien vestido o vestido de una manera mucho más corta o limitada. Da igual, es como se es, de cara a todo, al mundo, delante de los demás. Y sé que quiero jugar con eso, quiero ir por ahí. Y el encontrarte, pues, de lo que son las cosas, la casualidad. Un día das a través de alguien que conoce algo y tal, y te encuentras eso y dices, esto es. Justamente se trata de esto. Lo que está haciendo Elena es sobre lo que yo llevo pensando mucho. Por ejemplo, no enseñar, como te dije un día, no enseñar a las personas a comportarse de una manera elegante o educada, sino conseguir que lo piensen de una manera consciente, porque todo el mundo lo llevamos dentro, es natural. Entonces, si consigues pasar algo que haces de forma automática, ceder el paso a una dama cuando vas a pasar una puerta, ¿qué caballero no lo hace? ¿qué hombre no lo hace? Pero no sabe por qué, ni se lo plantea. Conseguir hacer consciente algo, al revés, que cuando haces un trabajo mecánico, tirar las bolitas así, al principio es mecánico todo, no lo piensas, y luego lo vas haciendo automático. Pues esto es un poco al revés. Lo que hacemos de manera automática, pasarlo al modo consciente y ser capaz de mejorarlo, aumentarlo, explotarlo. Genial, pues nada, la verdad es que aquí tienes las puertas abiertas y reconoced que suena muy bien, ¿a que sí? Que va, estoy segura de que Luis va a aportar cosas muy, muy interesantes. Pues bueno, podríamos estar hablando mucho rato, pero ya sabes que no me gusta que mis vídeos sean muy largos y quiero dejarte con ganas de más, ¿no? Para que sigas, pues eso, investigues y estés esperando a la próxima participación de Luis. Luis, muchas gracias. A ti siempre vamos a jugar, a enredar palabras, que es lo más bonito del mundo, ya lo verás. Ay, seguro. Si es vídeo o no, hay que leer, hay que meterse. Le gusta mucho más lo de escribir. Bueno, pues muchas gracias también a ti por estar ahí, por habernos aguantado un ratito. Y nos vemos muy pronto. Sigue cuidando tu marca personal y, como dice Luis, sigue, toma conciencia de todas esas cosas que hacemos y que contribuyen a que nos comuniquemos y que la vida sea mucho mejor con todo lo que nos rodea. Nos vemos. Un besazo. Hasta pronto. Chao.